¡Balete! Este nivel tampoco lo conozco Rainbow dice arcoiris Así que vamos a ver de qué trata Bueno, arcoiris literalmente Bueno, vamos a practicarlo Ay, son dos, no por nada son dos ahí ¿Por qué brinca? ¿Por qué brincaste? ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Upa! Eso está raro ¡Vamos a intentarlo! No estoy seguro si podré hacerlo muy fácilmente ¡Para! 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 ¡Ah! Ok, no había visto el orbe ¡Para! ¡Para! ¡Ah! Bueno, un por ciento más No, ni tan mal Futuro, futuro ¡Eh! Me parece un temazo esa canción ¡Ah! ¡Ah! Esa parte es compleja Un poquito Vamos a practicarla ¡Es para abajo! ¡Que es arriba! ¡Gracias! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ah, no es difícil! Solo hay pura memoria, pa. ¡Ah, no es difícil! ¡Ah, no es difícil! ¡Ah, no! Porque pensé que ya... Porque me imaginé que esa orbe era de gravedad. Pensé que me iba a voltear. Ya estaba preparado para eso. Pero no, es una orbe amarilla nomás. Ni del nivel. Se viene mi parte favorita del nivel. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Es un salto amplio! Que no te dé miedo, Leandro. Por favor, Lisandro. ¡Observa dónde vas! ¡Observa el mapa! ¡No solo des clic! ¡Observa el mapa! ¡Mamada! 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 ¿Qué es esa parte? ¡Es una mamada! ¡Eso es lo que es! ¡Qué mamada de parte! ¡Qué mamada! ¡Qué mamada! ¡Qué mamada! ¡Wee! ¡Qué mamada! ¡Era brincar, era brincar, era brincar, era brincar, era brincar, era brincar, era brincar nomás! Es que esa parte aún no me la sé bien. Es neta, es neta, es picarle tarde, pero no tan tarde. ¡Ay, no mames! ¿En qué momento se tiene que saltar ahí? ¿Cómo que ahí se tiene que saltar? ¡Ay, jamás salté yo! ¡Y me lo pasaba! ¿Cómo que? ¡Ah! ¿En qué momento ahí se tiene que saltar? ¡Mamada! ¡Madre, puta madre, puta madre, puta madre! Ahora resulta que me da como tres... ¡Ay, ahora es el de que me da media hora para saltar! Ahora resulta... Espera en la otra vez, no me dio ni tres segundos. Ahora... Espera en la otra vez, no me dio ni tres segundos. Espera en la otra vez, no me dio ni tres segundos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!